These passengers proceed, check it out. The chief, surtin a la polvo. Welling, carlens. 1, 5, 2, en destinación Madrid. ¡Ilene, por favor, por favor! ¡Gracias! I remember the times when, in your eyes, I was king and I had everything. But you left me and now you have built misery out. And that's all you have left here for me. Now you've taken all of my favorite things. The car and the house and all my furnishings. The car and the car and the car and the car. Hola, Mia. Hola. Hola, ¿qué tal? Lo más complicado ha sido reproducir el aeropuerto del Prat. Y aquí hay que felicitar a los compañeros de decoración y esterografía. Porque ha salido clavado. O sea, hay que decir, hasta el último detalle. Es una gran superproducción. Gracias. De los creadores de la terminal, ¿sabes? La peli de Spielberg. Pues los mismos. Venga, hasta ahora. Luego se desmonta. Bueno, es igual, no me interesa. Este aeropuerto de verdad. No, no. Ah, vale. Nada, nada. Si le seguimos la desgracación de hoy. La car y la casa y la casa y todo mi furnishings. Pero hay una cosa que sé que no se pierden. I own this broken heart Because of you